El Espíritu Santo 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 No sé, quizá es inconsciente porque me muevo mucho y no me paro a pensar y nunca me planteo estas cuestiones. Pero aunque sea un modo inconsciente, hay un para qué. Y yo quería, subtitulaba el tema como las dos opciones. Las dos opciones. Porque me parece que en resumen, quizá hay dos opciones. Que podríamos personificarlas en la persona de Adán, la primera. O sea, Adán, Adán, la que lió Adán. Pues Adán, en la escritura nosotros normalmente hablamos como de la personificación de los dos tipos, los dos tipos de hombre. Hablamos del primer Adán y del segundo Adán, que es Cristo. Pero el primer Adán, nosotros recordamos que él lo que hace es que está allí de maravilla con Eva. Y bueno, es la persona que Dios quería crear, en las condiciones que quería crear. Pero Adán tuerce los planes de Dios. Y entonces, Adán, recordamos que lo que ocurre es que hay un árbol y un árbol con una fruta buena. Todo esto es un lenguaje pedagógico. Pero lo que hace es estirar el brazo para coger la manzana. O sea, lo que hace es querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que más o menos podríamos decir que lo que él busca es poder. O sea, si yo como esto tendré el poder de saber y tendré el poder de decir que es bueno y que es malo, podré autodeterminarme la autodeterminación. Cuando hablamos de poder no hablamos de las elecciones, a ver quién gana con más escaños. Hablamos de ese afán de poder que todos tenemos en la vida que es de no tener que someterme a otros. Esta mañana estaba con uno y decía, yo soy autónomo y no tener jefes es lo mejor. Decía, no sé con quién era, pero me lo he cruzado por ahí. Y decía, no tener jefes es lo mejor. Bueno, cosa que esa afirmación no la discuto. Pero sí que esa actitud en la que Adán es el que no quiere tener jefe. Adán es el que quiere saber y el que quiere ponerse sus propios límites. O sea, a mí los límites no me los va a poner nadie. Que coma de esto, que deje de comer de aquello. Los límites me los impondré yo. Es un modo de poder de autodeterminarme, la autoafirmación, el no depender de, el romper las dependencias. Claro, esto además se plasma muy bien en un evangelio que hace poco escuchamos. Que era el de cuando las tres tentaciones que sufre Jesucristo en el desierto. Cuando está en el desierto, él tiene tres tentaciones. Que es la primera, San Gregorio Magno les pone un adjetivo acá a una. La primera es la glotonería. O sea, él le dice, si tú tal, yo convierto todas las rocas en pan y así te pones las botas. O sea, dejas de pasar hambre. La segunda es cuando le dice, la segunda es la vanagloria. O sea, tú te puedes tirar de aquí, tírate por el precipicio. Los que habéis estado en Tierra Santa, en el desierto, hay un cortao tremendo, pero que es caída libre, pero a veces es una pared como a veces de 300 metros o 400 metros. Y que cae y luego ahí está el mar muerto. Entonces, él le asoma al perímetro, al límite del desierto y le dice, tírate de aquí abajo y algún ángel te cogerá. Los ángeles, si tú eres hijo de Dios, o yo no me acuerdo cómo le tienta, pero vamos, le dice, ¿cómo le tienta? Bueno, le tienta. Y le dice, porque te cogerán los ángeles para que tus pies no toquen el suelo, no tendrás ningún golpe. O sea, pon en ejercicio tu poder. Y el tercero es el de la avaricia. Cuando le dice, todo lo que ves desde aquí, yo te lo daré. Le dice Satanás a Jesús. Todo lo que divisas desde aquí, todos esos terrenos, serán tuyos. Si tú te postras ante mí, todo será tuyo. Yo te lo doy. Que son tres formas de poder, la satisfacción de los apetitos, la satisfacción del amor propio, del yo, y el tener, el poder, el poseer, que resumen muchas veces muy bien como esas tres tendencias nuestras que tenemos. Este es el primer Adán, ¿no? Y que efectivamente podríamos decir que hay una gran palabra que lo resume, que es poder. De una o de otra manera, esta es una de las formas en las que, de manera consciente o inconsciente, muchas veces es consciente, porque yo lo que quiero realmente es vanagloria. Yo lo que quiero es avaricia, o sea, tener más, ¿no? Tener más dinero, poder comprar más cosas. Ojalá tenga esta moto. Me gustaría tener una casa de tal, que a mis hijos no les falte de nada. Todo lo que a mí, yo no he tenido a mis hijos, yo voy a trabajar para que ellos lo tengan. O sea, muchas veces, no hablo de una maldad, ¿no? De una maldad en absoluto, sí, una maldad absoluta, sino que muchas veces va entremezclado con buenos sentimientos y con buenos deseos, pero en el fondo, glotonería, vanagloria, avaricia, ¿no? De un modo o de otro, el poder. Y, sin embargo, cuando se nos presenta el segundo Adán, que es Cristo, él, fijaros lo que dice, manda, ah, bueno, estas son las presentaciones, manda que estas piedras se conviertan en panes. La segunda, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y la tercera, si esto, todo esto te daré, si postrándote a mis pies me adoras. Claro, cuando viene Cristo, resulta que en lo que él, solo he cogido tres afirmaciones, en las que él dice, ¿para qué vengo yo? Y Cristo dice, yo no he venido, no he venido a ser servido, sino a servir. En otra ocasión dice, yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Y en otra ocasión dice, yo he venido a traer fuego. Yo he venido a traer fuego a esta tierra, y que es lo que quiero, sino que arda. Es decir, yo, así como el hombre lo que procura es, el primer Adán, lo que procura es, desde su situación, ascender para poder ser más, tener más. Sin embargo, en el segundo Adán lo que hace es un descenso. O sea, él que lo es todo, se hace el siervo. Fijaros que cuando, en la última cena, cuando se pone allí con los discípulos, se pone a lavar los pies a todos, y cuando termina dice, ¿habéis visto lo que yo he hecho? Haced vosotros lo mismo. Que era asumir el papel, voluntariamente, el papel de esclavo. Esta actitud, de alguna manera, se podría decir que lo que, el primer Adán, ¿para qué vivo? Para el poder. La segunda, ¿para qué vive Cristo? Viene para servir. Viene para servir. Para servir de un modo físico, incluso. Para servir, para que, a través de todo lo que él hace, poder ir salvando a las personas, en vez de juzgarlas, se pone a salvarlas, se pone al servicio de todos los que están en una situación precaria, a todos los que estamos con el pecado, a todos los que somos esclavos, a los judíos les dice, yo os haré libres, ¿no? Y dice, no, si nosotros somos libres. No, no, yo os voy a hacer libres de verdad, ¿no? Pero se pone al servicio de nuestra libertad, al servicio de nuestra salvación, al servicio de nuestra felicidad. Y él vive, vive, se hace hombre y vive con el objetivo único de servirnos a nosotros, de servir a los hombres. He venido a traer fuego, que es el fuego del espíritu, o sea, la vida de Dios, el amor de Dios, que es el fuego. He venido a traer el amor de Dios a esta tierra, ¿no? O sea, que es para serviros a vosotros y que tengáis el amor que vosotros no podéis conseguir, y que habéis rechazado. Pues me parece que en síntesis, las dos opciones, o sea, cada uno de nosotros, cuando consciente o inconscientemente, estamos en una de estas dos opciones. Yo vivo para el poder o vivo para servir. Entonces, cuando decía antes de que necesitábamos, que vendría bien que el Espíritu Santo nos ayudase, porque, vamos a ver, de los que estamos aquí, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Somos hijos de nuestra cultura. Y una cosa era, yo no viví en la sociedad gremial, ni en la edad media, ni... Bueno, pero uno se acerca a ancianos de pueblos de hace tiempo, ¿no? O de sitios menos desarrollados. Y sí que llama la atención que, a lo mejor, por ejemplo, hace poco estaba en un pueblo, ¿cómo se llama? Navaleno. Estaba en Navaleno y fuimos ahí a un tío que hacía queso. Hacía queso, tenía una tienda de queso. Y tú hablabas con él, jo, y el tío era un enamorado del queso. Y la verdad es que tampoco buscaba forrarse, pero nos contaba que todos los días se pasaba una o dos horas ahí en la... bueno, en su tienda, en la trastienda, haciendo pruebas de quesos, ¿no? Y entonces, mira, ahora he hecho este que es de trufa y sobrasada. La verdad es que queda bien, mira el regusto y tal. Y ahora he hecho uno de no sé qué y tal. Y iba haciendo pruebas, pero continuamente, por la ilusión... Bueno, no, no, no le... o sea, no me entrevisté con él, pero vamos, estuvimos media hora, por lo menos. Y... pero te dabas cuenta de que era una persona que en gran parte tenía el... no sé, como un panadero, como un zapatero, como... que no son personas... que ellos entienden que lo suyo es servir a la sociedad, servir al pueblo, pues haciendo eso que a él le guste y que pueda hacer mejor y que, oye, yo hago el pan, ¿no? Y quiero hacerlo mejor o quiero a ver si lo hago en este momento o lo saco. Pero no con una mentalidad de alcanzar poder. O sea, muchas veces dices, qué poca ambición. Uno podría juzgar, ¿no? Desde nuestra mentalidad actual. Joder, pero qué poca ambición, ¿no? O sea, es panadero y no quiere ser más que panadero. O sea, hombre, hazte un máster o, no sé, o no sé, o aprende chino o algo, pero... pero pan. Bueno, pero es que no necesariamente no es... indudablemente... seguramente ambición de poder no tiene, pero sí que es muy posible que tenga una ambición de servir, ¿no? No sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es que en nuestra sociedad ahora mismo, tal y como nos forma a nosotros, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, de Occidente, muchas veces a nosotros nos educan, nos forman, nos inculcan, nos formatean para la competitividad, para poder ser capaz de alcanzar, de llegar, de ser el... bueno, ser más que ser, de posicionarte en... de tener este cargo, de tener este trabajo que vas a conseguir tanto dinero, esto que tiene este reconocimiento social, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos han educado desde que hemos nacido, muchas veces en una mentalidad que es la del primer Adán, la del primer Adán. Ayer estuve en Tanger con algunos de vosotros, fuimos a preparar, y hablando con un chaval que es moro, se llama Mustafá, un chaval extraordinario, y estuvimos todo el día con él. Y él nos contaba que él está ayudando allí bastante a las misioneras de la caridad, porque las descubrió hace diez años, y entonces pues se puso a ayudarles, y hasta el punto de que dejó el trabajo porque es que las misioneras y los niños de la calle, que es algo tremendo, o sea, luego si alguien quiere yo les enseño fotos, pero allí hay más de 200 o 300 niños de 12, 16 años que viven tirados en la calle, porque se van de sus casas por maltratos o porque no tienen comida o por lo que sea, entonces se van a la ciudad y se ponen allí a vivir, pero claro, tienen un frío tremendo. El sábado allí estuvo lloviendo todo el día, y toda la noche. Y los chavales, claro, es que estaban empapados, o sea, el sábado cuando les veíamos, estaban empapados, van casi desvestidos, o sea, casi, no van desnudos, pero llevan trapos encima, que les tapan. Los ojos con moratones, pero casi todos, todo el rato esnifando, ¿no? Porque la única forma que tienen para no sentir el frío y no sentir el hambre, ni sentir la humillación de que todo el mundo les echa, porque les tiran, pero con palos, de las tiendas, de las calles, de las aceras, o sea, no quieren que se acerquen a sus negocios para que no espante a la gente. Pues estos chavales que están ahí tirados, aquí tengo fotos de cómo duermen, o sea, pues en una acera, en esta foto salen 8 o 10 chavales tirados ahí durmiendo, a un chaval que le violaron con 12 años por la calle, y el tío se quema con aceite todo él porque quiere morir, pero no muere, y está ahí todo. Una cosa tremenda. Y este chaval, ayer justo tomando un café después de comer, decía, bueno, un té más que un café, pero de hierbas, estos de que hacen ellos buenísimos, pues que es casi azúcar, es todo dulce, pero decía, me han ofrecido muchos trabajos, pero yo siempre les digo, me respetáis este tiempo, los miércoles por la tarde, que es cuando tienen una actividad y tal, y no me respetan nunca ese tiempo libre, y entonces los he rechazado todos. Me he vuelto a vivir con mis padres, y tengo una novia de Cádiz, pero me he vuelto a vivir con mis padres, y yo de hambre no me voy a morir, pero ellos me necesitan, y por lo tanto no me importa perder el trabajo, pero ellos me necesitan. Este chaval tiene una mentalidad que es muy interesante, no digo yo que sea lo que haya que hacer, pero hablo de actitud, o sea, hablo de esto, ¿para qué vivo? Es muy importante que sepamos, nosotros como cristianos, que cada uno de nosotros vivimos para algo. No sé, en el caso de cada uno, si es consciente o inconsciente. Ahora, lo que me gustaría en este rato, o sea, a mí me ha servido muchísimo, pero proponeros en este rato decir, conscientemente quiero vivir para algo, y como seguidor de un hombre, que es Cristo, como seguidor de Cristo, como seguidor del segundo Adán, yo quiero, si me preguntas para qué vivo, yo te voy a decir, yo vivo para servir. ¿Cómo se dice en Madrid? Punto y pelota, ¿no? Siempre se dice aquí lo de pelota, no sé por qué, pero punto. O sea, vivo para servir. Vivo para servir. Vivo para servir. Hace poco me decía alguien, en las charlas podías hablar de ambición, ¿no? Porque de estudio, de trabajo, de tal. Tienes toda la razón. Y algún director de un colegio, había leído el libro Santos de Copas, y me dijo, podemos hablar un día tal, hablamos, y entonces me comentó algo, y me dijo, he hecho en falta la ambición. Y le dije, muchas gracias. Pero creo que nos educan, que la educación para la ambición, la tenemos, vamos, es que nos la meten por todos lados. O sea, la cantidad de padres que no dejan a sus hijos ir a un voluntariado de verano o tal, porque tienen que hacer prácticas, ¿no? Prácticas en primero, que luego no se... Bueno, a lo mejor se me va a dar, o sea. Prácticas en segundo, y dos meses, y no sé qué, y yo tengo un amigo no sé dónde, te voy a conseguir para que hagas unas prácticas. Luego, pues sí, haces fotocopias al hijo de tu amigo. Pero, pero, todo hombre, o, y hay prácticas que sirven mucho, no me he metido en un discurso político, ni laboral, ni social, porque no sé de eso, de eso no entiendo. Pero sí que entiendo de esto. Sí que entiendo de esto. Ambición nos la meten por todos lados. Y sin embargo, os digo una cosa. Estoy absolutamente convencido de que la ambición, cuando se vive con la actitud del primer Adán, destroza al hombre, deshumaniza, y la ambición, cuando uno vive para servir, la ambición es, no solo es noble, sino que es, tiene un motor propio tremendo, que va en aumento. O sea, la verdadera ambición nace, nace por el fin que tú has elegido. Y si mi ambición nace del poder, no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, sirve para ganar más dinero, o para tener más idiomas, o para optar a más trabajos. Pero, pero como persona, es posible que me esté autodestruyendo. O sea, que esté siempre en un, en una especie de, de, bueno, de vivir para tener, ¿no? Cuando Cristo lo que hace es vivir para ser. Cuando yo quiero servir, y yo soy consciente de esos niños, que están ahí, soy consciente de injusticias en el mundo, soy consciente de que hay cosas que se podían ir mucho mejor, soy consciente de, de la, ¿cómo se llaman estos que van? La corrupción que existe. Soy consciente de que en la política no sé qué, y soy consciente de que en la economía no sé qué, y soy consciente de que en la universidad no sé qué, que los profesores tal. Entonces, si yo soy consciente de eso y digo, yo tengo que servir ahí, de ahí surge una ambición que es, vamos, que es implacable. Porque yo quiero ser el mejor, porque quiero llegar a servir más. Entonces, que es una motivación muy distinta. O sea, la ambición, la ambición será, será tremenda. pero la ambición realmente no es de ser yo el qué, sino de poder ocupar un lugar en el que yo pueda influir más. Precisamente San José María decía una frase que parece muy simple, pero que para servir, servir. O sea, para servir, para este servicio que Cristo hace, yo tengo que servir, o sea, tengo que ser útil, tengo que estar capacitado. Yo quiero aprender idiomas, porque quiero llegar a, yo quiero tener, alcanzar este puesto, yo quiero esta posición, yo quiero ser catedrático, yo quiero, pero porque lo que estoy buscando es poder servir mucho más y mejor a la sociedad. O sea, estar más cualificado para poder dar un servicio mayor. Entonces, yo creo que me alegra tocar este tema en Cuaresma, porque la Cuaresma es un tiempo de conversión, de cambio. Quizá uno de los cambios más radicales, 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 radicales en dos sentidos, radical en cuanto a que está en la raíz, muchas veces en la inconsciencia, y radical porque es ser opuesto a la mentalidad del mundo, o sea, es un enfrentamiento radical con la mentalidad del mundo, es decir, yo solo tengo un único afán, que es servir. No sé si queda como muy teórico, ¿sí? O sea, es que es tan sencillo como eso, tampoco sé mucho más que decir. Ahora, ese servir, yo puedo ver mi ambición, o puedo ver la actitud de servicio que tengo y mi ambición. O sea, si yo soy un mediocre en las notas, seguramente no me he planteado mi vida, ¿para qué vivo? Para servir. Bueno, sacas cinco o suspendes en la universidad privada de no sé qué, ¿no? De tal. Oye, pues no me digas tú que quieres servir mucho, ¿no? O sea, o sea, la ambición que yo tengo no es, o sea, lo que quiero decir es que no es tanto alimentar la ambición como alimentar el servicio y ver cómo es mi actitud de servicio mirando mi ambición. O sea, si yo tengo, si yo no estoy inquieto por servir mejor y por servir más, mi ambición será mediocre. O sea, mi vida profesional será mediocre. Pero luego, esta actitud de servicio, esta actitud de servicio se nota en todo. O sea, no hablo solo de lo profesional. Es que yo ahora llego a casa y yo vivo para servir a mi madre. O sea, ¿para qué vives? Para servir a mi madre. O sea, para que mi madre sea feliz, para que mi madre cuando no le diga, Dios mío, gracias por este hijo que me has dado. O sea, para que mi madre no sé, esté a gusto. O sea, está a gusto tan fácil que lo pase bien, que esté contenta. Pero yo vivo para servir a mi hermano o a mi hermana. Pero servirle, servirle. O sea, y servir es que se manifiesta en todo, en que yo me levanto, en que quiero, en que estoy pendiente, en que sé que flojea en esto y yo no le juzgo. Ah, si eres un vago, no sé qué, otra vez, no sé qué. No, yo estoy para servirte. O sea, no he venido a juzgar sino a salvar. Yo no he venido a juzgar a mi hermano sino a salvarle de su pereza o a salvarle de su mal carácter, a salvarle de su mal humor continuo. O sea, no he venido a juzgarle sino a salvarle. O sea, yo vivo para servir a mi amigo o a mi amiga, o sea, pero para servirle. O sea, es que no sé cómo decirlo. Es que en la forma de mirarle, yo miro a Carlos y veo, o sea, es mirar enseguida. Vamos a ver, es muy fácil. Mirad. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de la gloria. No, de su gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha venid vosotros benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros porque tuve hambre y me disteis de comer. Fijaros que aquí hay, en este escenario hay tres elementos. Uno, hay una una persona o sea, Jesucristo lo que dice es que cuando esto, vamos a ver, como resume la vida es yo tuve hambre y me diste de comer. Es decir, hay una persona, esa persona tiene una necesidad que es el hambre y yo que sirvo a la necesidad. O sea, a luchar. Y este es el escenario. No hay mucho más. O sea, yo estoy en clase y en clase lo que veo es una persona que si por poco que yo le quiera me daré cuenta de la necesidad que tiene puede ser necesidad de amigos, necesidad de alegría, necesidad de Dios, necesidad de sentido, necesidad de cariño, necesidad de tiempo, necesidad de que le explique. Cualquier necesidad. O sea, necesidad de que le diga pero como te has puesto eso. Lo que sea, pero tiene una necesidad. ¿No? Entonces, y yo me entiendo a mí como el servidor de esa persona en esa necesidad. y lo que Jesucristo dice es, oye, cuando me dejes tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, yo hoy, hoy, lunes, puedo pensar las personas con las que me he cruzado he visto la necesidad y me he dedicado a servir la necesidad que tenía. Pues, oye, oveja, no, cabrito, o sea, más o menos, ¿no? O sea, es que ya está, o sea, tú has, ¿para qué vivo? Para servir. ¿Para qué vivo? Para servir. Pero para servir como planteamiento existencial y como planteamiento concreto de ahora, de ahora, ¿no? O sea, este ir viendo personas y no bultos, ¿no? O o o o clientes o o o o personas que están en clase, ¿no? O individuos o entes que están en clase, no, personas, cada una persona, ¿eh? Con sus con sus ojos, su corazón, sus sentimientos, sus heridas, sus ambiciones, sus deseos, sus frustraciones, veo personas. Y en esas personas soy capaz, si no me doy cuenta de las necesidades que tienen, los que yo tengo al lado, es que es que estoy blindado, es que estoy con los ojos tapados, porque todos tenemos necesidades, yo tengo necesidades. Y cuando estoy con una persona me doy cuenta de, por ejemplo, es fascinante, ¿no? Aquí no está Ana, la vez que fui a ver a su madre, se moría a los dos días, estaba la pobre destrozada, y me acuerdo que entré y seguía me dijo, oye, se te ve cansado, no nos conocíamos, se te ve cansado, siéntate, siéntate, ¿quieres? Pero, pero, o sea, me ve y ya está, ya está intentando servirme a mí, cuando he ido yo a, ¿no? Esa manera de vivir en la que se crea como un hábito, el cristiano, el cristiano, desarrolla, bueno, y muchos que no son cristianos también, ¿no? Pero nosotros, vamos, porque como hijos del segundo, como seguidores de Cristo, es un continuo vivir para servir, vivir para servir, ¿no? Pero para servir en todo, para servir a cualquiera, ¿no? Para servir como motivación de lo que yo hago, no sé, o sea, vosotros plantearos, digo esto en personas, ¿no? Pero digo, por ejemplo, en tiempo, ¿yo para qué tengo el tiempo? ¿Para qué tengo este fin de semana? ¿O para qué tengo mis horas libres? ¿O para qué tengo las vacaciones de Semana Santa? ¿O el puente de San José? Cuatro días. Ese tiempo lo tengo para servir, para servir. O sea, si me necesita un amigo que está en el Erasmo, no sé dónde, ahí estaré. Si me necesita mi madre aquí, ahí estaré. Si me necesita un niño que está aquí, ahí estaré. Si me necesitan mis estudios, porque, bueno, ahí estaré. O sea, no sé cómo decirlo, o sea, no podemos vivir como burgueses que, ya que tienen tiempo, dinero, salud y juventud, oye, a ver, ¿qué se me ofrece? Bueno, pues, esto, ¿no? No, no, o sea, ¿qué necesitan? ¿Y qué tengo yo para eso? Y aquí estoy, ¿no? O sea, es una entrega radical, radical, es un cambio de autopercepción, o sea, yo me concibo a mí de un modo distinto cuando soy consciente de que vivo para servir, vivo para servir, vivo para servir. Si, si sirve tocar la guitarra porque alegra y tal, y, hombre, yo tengo, hombre, yo, vamos, inepto total para eso, pero, oye, pues, voy a aprender la guitarra, pero, ¿por qué? Pues porque creo, hace poco es que me lo decía hace un par de meses, uno dice, quiero aprender la guitarra porque es que siempre que hay un grupo, oye, si hay uno que toca la guitarra, oye, es que anima a todos, es súper, y voy a ver si yo puedo. Esa es la actitud, ¿no? De, de, todo lo que yo pueda cultivarme, hacer, me acuerdo de una chica, por ejemplo, tenía, le oí cantar un día, en Brasil, y yo creí que habían puesto un CD, porque sonaba de maravilla, y entonces me hace aquí, me dijo, has visto cómo canta, y yo, pero eras tú, y yo, sí, sí, pero es que me da mucha vergüenza cantar, y entonces nunca canto, a ver, y realmente nunca cantaba, más que cuando estaba sin confianza con dos amigas, ¿no? Y, entonces, bueno, le conté, vamos, tampoco, pero le conté, le dije, mira, Dios te ha dado a ti este don, y eso no es tuyo, o sea, el que tú cantes con esa voz, con ese oído, eso no es tuyo, o sea, te lo ha dado para que lo disfrutemos todos nosotros, ¿no? Es verdad, y igual que a mí me ha dado, pues a lo mejor el poder, yo qué sé, pues escribir, pues yo, yo, no es, me puede gustar, pero, pero, yo es que puedo servir con este don, o sea, yo lo que tengo, lo tengo para vosotros, y tú tienes la voz, y la tienes para nosotros, entonces, y le conté un poco, ¿no? Y, bueno, al cabo de, en octubre, daba un concierto de música, es increíble, qué maja, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿No? ¿Os acordáis? Y, pero, pero es, es en cuanto entendemos, que es que yo, todo lo que tengo, lo tengo para servir, ¿no? Me decían, ahí, en, ahí en Tánger, ayer o antes de ayer, que es que, por el hecho, o uno de los que íbamos, decía, pero, esto es injusto, o sea, estos chavales, ¿por qué tienen que estar aquí, estas personas así? Y yo, por haber nacido en otro sitio, todo lo que tengo, la capacidad, el dinero, la comodidad, el, y me parece injusto, no es nada injusto, si es que, no, lo que somos iguales es incapacidad de amar, ¿no? O la, que eso es lo que nos da igual, pero ser más inteligente, o tener más comodidad, la, la cosa es que cada uno alcanza la plenitud, donde está, pero la plenitud, todo eso son circunstancias, que depende de cómo las use, la consigue o no, o sea, pero, y efectivamente, cuando luego conocimos a Mustafa, que estaba ahí y tal, y que tiene una vida plena, y bueno, entiendes, o sea, es que aquí tú puedes tener una vida plena, y aquí en Madrid, y en Nueva York, o donde sea, puedes tener una vida mediocre, frustrada, ¿no? O sea, ahí está la libertad, y ahí está la igualdad, ¿no? En que cada uno construye su propia vida. Hombre, indudablemente hay unos márgenes de, de, de indignidad, que esos no son aceptables, ¿no? Pero, 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 ¿a dónde íbamos? A que hay que servir. O sea, todo lo que yo tengo, lo tengo para poder servir. Si soy listo, no puede, ser humilde no es decir, ah, no, no, no soy tan listo, es que tal, es que, no, no, si eres listo, eres listo, y enhorabuena, pero, si eres listo es para que puedas trabajar con tu inteligencia para ellos, para los demás, o sea, no es, no, 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 no es para que tú te encumbres, sino para que puedas servirme, mejor. Si tú tienes dinero, está muy bien, pero ese dinero no es para ti, no es para ti, ese dinero lo tienes para ver cómo lo empleas para el bien de todos. Si tú tienes riqueza, o tienes posesiones, o tienes tiempo, o tienes salud, la tienes para los que no tienen, o para, o para emplearla, en gastarte en los que, ¿no? O sea, esa conciencia social, o sea, conciencia de que yo, yo soy para los demás, que yo he nacido, yo he venido para servir, para servir, y todo lo que me ha dado, todo lo que se me ha dado, lo tengo para servir, pero no, no para montármelo mejor, bueno, que se lo monte, pero vamos, que, no me habéis avisado, perdón, porque tenía aquí un decálogo para el servir, bueno, lo digo súper rápido y me callo, oye, pero luego, uy, pero hacedme un gesto o algo, voy a decir, diez cosas muy rápidas, una, no perder de vista al destinatario, en el servicio, al destinatario, entonces, yo lo hago por él, y da igual los imprevistos, o que no me lo agradezca, la ingratitud, el cansancio, yo lo hago, no perder de vista que lo hago por el destinatario, por servirle a él, no, no, si es que este luego nunca te da las gracias, o es que este, tal, pero si me lo acaba de decir ahora, o sea, me dice ayer que si le puedo hacer esto, bueno, da igual, lo importante, no perder de vista el destinatario, y entonces los imprevistos, la ingratitud, el que si yo es cansado o no cansado, eso da igual, da igual, lo importante es el destinatario, no, no, yo, no, he venido a servir, hasta que me canso, luego ya, oye, que cada uno se apañee, no, no, he venido a servir, si estoy cansado, cansado, segundo, servirnos, servimos a todos, el servicio del cristiano, de Cristo, no es selectivo, es a todos, cuando servimos mucho a unos, y a otros nada, huele fatal, tercero, ser ambicioso, porque la ambición mide, mide el deseo del servicio, no, el cuarto, hacer memoria selectiva y positiva, es que selectiva, es decir, que yo me acuerdo de lo que a esta persona le gusta, y a esta persona necesita, es selectivo en que yo busco lo que a ella, lo que a ese le va, cuando uno quiere servir, sabe que lo que le gusta es la tortilla de patata, pero con cebolla y un poquito de pimiento, el servicio tiene memoria, el servicio tiene memoria, el servicio tiene memoria, y si no, pues no, uno hace el tortilla de patata, que coma y ya está, pero cuando hay actitud de servicio, hay memoria, y hay memoria selectiva y positiva, y si no hay memoria selectiva y positiva, no hay servicio, hay, venga tú, vamos a quitar esto otra vez, ¿no? de cuarto, quinto, quien se queja, es que no reza, quien se queja, es que no reza, porque si tú rezas y ves a la persona, y ahora veremos, pero ves a Cristo, entonces, no hay queja, sexto, no se exige, el servicio no se exige, no se obliga, es libre, entonces, ojo a los reproches, cuando hay reproches, reproches, oye, oye, tú, que ya, cuando hay reproches, cuando yo exijo al otro su servicio, es que mi servicio es impuro, ¿me explico? más o menos, no, ¿sí? Pues entonces, séptima, porque me da la gana, o sea, yo sirvo porque me da la gana, porque me da la gana, la única razón por la que sirvo, es porque me da la gana servirte, no porque lo merezcas, no porque me apetezca, no porque yo quiera realizarme, es que me siento muy bien, no, no, porque me da la gana servirte, a ti, octava, que siempre es alegre, esto es muy importante, yo noto, a mí, la verdad es que, os agradezco, porque a mí me sirve tantísima gente, que muchas veces me da vergüenza, y digo, Dios mío, gracias por rodearme de gente tan buena, pero es que lo que me llama la atención, es que cuando muchas veces, al servir, no digo al servirme en un sentido, pero en este contexto que estamos hablando, que es que veo, que lo está haciendo por mí, y lo hace como propio, me explico, dice, lo usa en primera persona, oye, pero igual si ponemos esto, y yo, joe macho, te doy un beso, no te doy un beso, porque hay gente viéndonos, pero es que te doy un beso, o sea, porque me estás ayudando, arreglando el ordenador, y me estás hablando en primera persona, y como una cosa tuya, oye, pero y si ponemos esto, pero yo compraría, y dice, joe, gracias, o sea, te has puesto en mi lugar, o sea, me estás sirviendo con alegría, ¿no? Buah, eso, o sea, y eso se nota en que uno ayuda, que propone soluciones, bueno, y esto es alegre, y ser, nueve, ser protagonista, o sea, que es lo que he dicho ahora, el querer la misma acción, o sea, implicarme, y querer eso como mío, ¿no? O sea, ser protagonista de eso al que yo estoy ayudando, o sea, no sé, si te estoy haciendo una pasta, yo, joe, es que así queda buenísima, no sé qué, y, no sé, lo que sea. Y décima, recordar siempre lo que dice Cristo, que todo esto, a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Pues esto, vamos a pedirle ahora, a la hora santa, vamos a empezar rezando por, por, por Chema, por Jaime, por, pero, pero luego vamos a pedirle al Señor, ¿no? Que nos ayude a, wow, ¿cómo dice Chema siempre? Vivir sirviendo y morir sirviendo, nacimos para servir y morimos sirviendo, ese es el lema de, bueno, en el WhatsApp, en el Estado, tiene eso, Chema e Chanoe, y, bueno, pero el caso es que, nacemos para servir y morimos sirviendo, o sea, servir, servir y servir, como actitud, como forma de vida. Oye, y duermes mucho o poco, no sé, lo que me permite el servicio, pero es que está clarísimo, o sea, si puedo duermo mucho, y si no puedo, no duermo mucho, o sea, pero como, y trabajas, o lo que sea, o ahora, Dios te salve María llena, es de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor, deseo ser un niño más, soy humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros, abeja perdida, armar adentro, y echar las redes en tu nombre, y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte, ser pescador de hombres, prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes, deseo ir al mundo entero, y anunciar el Evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reivindicar la cabeza, deseo no ser servido si no serví, deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos casas si quieras por mí. Deseo amar al enemigo, respetarla hasta perder mi vida, y así reencontrarla, a tu lado el lobo asaltó, deseo ver tu rostro señor, no servirá a nadie más que a ti, al cantar la vida eterna, el pano por la fecha tu edad. Deseo ser uno como el Padre, y tú sois uno con todos los hombres, estar borracho de su espíritu, ser tan bueno como el Padre, alegrarme pues mi nombre, está en el libro de los cielos. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú, y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú, deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú, y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, Hasta desear como deseas tú